Muere la actriz mexicana Angélica Rivera en un accidente. Corrían las 22 y 30 horas del jueves cuando, a la altura del puente El Jabonoso del periférico ejército mexicano, se registró el encontronazo entre una Nissan NP300 y una X-Trail. La pasajera del primer vehículo, actriz de profesión, perdió la vida. Angélica Rivera Hurtado, de 51 años, es quien falleció producto de las lesiones sufridas en dicho percance. Punto el sistema de teatros de la Ciudad de México, compartió la noticia a través de su cuenta de Twitter y lamentó la pérdida. Lamentamos el fallecimiento de la actriz Angélica Rivera. Participó en diversas puestas en escena como Destilando Amor y La Dueña. Nos unimos a la pena que embarga familiares y amigos. Descanse en paz, expresaron. Punto de acuerdo con los primeros peritajes, ambas unidades circulaban por el periférico, en el sentido del erdo a torreón, cuando debido a la lluvia, el conductor de la pick-up coma quien viajaba acompañado de la ahora fallecida, perdió el control de la unidad y terminó por invadir el carril siguiente, impactándose contra la X-Trail. El fuerte choque provocó la muerte inmediata de Angélica Rivera, de 51 años, hermana del conductor de la camioneta NP-300. Hasta el lugar del accidente arribó personal de la Cruz Roja, quienes declararon de manera oficial la muerte de Angélica Rivera. El área fue acordonada por los elementos preventivos hasta la llegada del agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios y el Servicio Médico Forense. Ambos conductores quedaron detenidos en lo que se determina responsabilidad, aunque los dos resguardados en un hospital de la región, dado que durante el percance sufrieron algunos golpes. Cabe señalar que allegados y amigos confirmaron, a través de redes sociales, que la víctima mortal era precisamente la actriz. Sofía Castro rompió el silencio sobre la presunta violencia de Peña Nieto contra Angélica Rivera. La hija mayor de la actriz contó cómo vivió la relación con la pareja presidencial. Desde que firmaron del divorcio, la actriz Angélica Rivera y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en el año 2019, se especuló que podría haber ocurrido por violencia al interior de la pareja, pero fue hasta ahora cuando Sofía Castro rompió el silencio y contó que fue lo que ella vivió durante el tiempo que convivió con la pareja. En entrevista con Venga la Alegría, la joven descartó conductas indebidas y defendió el amor que se profesaron durante todo ese tiempo. Para nada, no fue así, cero, dijo contundente para el programa de revista de televisión azteca. Aseguró que no le gusta hablar mucho de su familia para no crear falsos mensajes y por esa razón decidió contar la realidad. No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá ni la de mi papá, porque no se me hace correcto. Yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia, recordó la también actriz del dragón. Hay que recordar que el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto estuvo siempre bajo el escrutinio público durante el sexenio del priista. Su historia de amor se fue diluyendo durante el mandato presidencial y llegó a su fin apenas unas semanas después de que el político dejara el cargo. Desde los últimos meses de la administración de Peña Nieto, se decía que la relación del político y la actriz era distante. Varios desaires en eventos públicos parecían confirmar la inminente ruptura, pero ninguno de los dos habló del asunto hasta que se dieron a conocer fotografías del expresidente paseando por España junto a la modelo Tania Ruiz. Días después, Rivera emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, que ya cerró, para anunciar su decisión de separarse de Peña Nieto y enfocarse en su familia y carrera. Cuando el divorcio quedó consumado, Peña Nieto anunció vía Instagram el acuerdo legal y agradeció a Rivera el tiempo que estuvieron juntos. Violencia en la vida de Sofía Castro. La hija mayor de Angélica Rivera aceptó a finales del año pasado que sí fue víctima de violencia de género. Fue en una entrevista con la periodista Carla Iberia Sánchez, donde confesó los duros momentos que vivió con una expareja y que preocuparon mucho a sus padres, Angélica Rivera y José Alberto Castro. Para mis papás fue muy difícil que yo estuviera viviendo una cosa así, y por eso quise hacerlo, y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada, resaltó en la emisión transmitida por YouTube. La actriz afirmó que ambos eran muy jóvenes, por lo que ella misma no sabía cómo valorarse y que por ello la situación fue empeorando hasta que la violencia se hizo algo cotidiano. Y que fue entonces que se dio cuenta de que si ella no se quería, nadie lo haría por ella. Soy lo único que tengo en la vida, a mí misma, y si yo no le echo ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va a hacer por mí, aseguró. Su entrevista formó parte de un proyecto que lleva por nombre Tex-Women y es producido por Roberto Ariza y también incluye otros testimonios, como los de Rebeca Jones, Claudia Ruiz Macieu, Mara Patricia Castañeda, María Amelia Aguilar, Nanki de la Sierra, Juana Ramírez.